El presidente de la Comisión de Economía Nosotros estamos pidiendo a los favoritos Estamos pidiendo al alcalde al alcalde Ramón Roque al señor Herrera Jiménez cualquiera de ellos que nos pueda ayudar a nosotros las de Economía Informar hay echado una losa aquí y un derecho que ya no nos ofrecieron ¿Es verdad? Y no nos lo han dado. Que por favor vean... ¿Cuántos son ustedes, trabajadores económicos? 250 personas. ¿Y muchas más de las solteras que estamos hablando se van a instalar? A partir de hoy. A partir de hoy. A partir de hoy. Que nos queremos que nos reubiquemos. Llegó la orden del coronel Azuari, del comando Corre 8. Para el desalojo. Para el desalojo ayer. Para el desalojo de la manzana 90. Para no obstaculizar la obra del poli deportivo que se está realizando. Por el barrio nuevo, barrio tricolor. Y que nosotros estábamos primero ayer.